Por medio de un pacto entre el gobierno nacional y la administración distrital, se busca fortalecer la novedosa modalidad laboral denominada teletrabajo. Ya son 68 los trabajadores del distrito hasta la fecha que se benefician de este tipo de trabajos. La Alcaldía Mayor de Bogotá y los Ministerios de Trabajo y las TICS han fortalecido el pacto que se inició en el año 2012 y en el que se busca implementar el teletrabajo. Una modalidad novedosa a nivel mundial y que contribuye tanto a los trabajadores como también al medio ambiente. Esto significa que podemos incluir personas que pueden estar en condición de discapacidad, que no pueden desplazarse hacia la Alcaldía Mayor, que por circunstancias familiares deben estar allí pendientes de sus hijos o de sus padres, adultos mayores, pero que a su vez tienen una capacidad laboral y poderle aportar al distrito con su trabajo. Hasta la fecha, 68 trabajadores del distrito se han beneficiado del teletrabajo y se estima que en los próximos meses lleguen a ser 200. Magdanela Núñez trabaja en el Acueducto de Bogotá, vive en Usaquén y demora todos los días cerca de dos horas para llegar al lugar de su trabajo. Es madre de un niño de síndrome de Down. Esta profesional y su pequeño disfrutarán de los beneficios de trabajar en casa. Todos los años que he trabajado he sentido muchas veces el pesar de tener que dejar el niño, buscarle dónde lo dejo porque el niño amaneció enfermo, porque no tiene colegio, entonces es el corre-corre en las mañanas dónde voy a dejar el niño. Del mismo modo se encuentra Zulima Ramírez, quien padece de esteopolio melitis, discapacidad que le impide caminar. Es auxiliar administrativa y lleva 15 años trabajando en el acueducto, al igual que Magdalena, se beneficiará de esta nueva modalidad de trabajo. Me va a rendir más el tiempo, pienso que el no estarme haciendo desplazamientos grandes, porque siempre mi desplazamiento se me dificulta, me demora un poquito, camino muy despacio por mi discapacidad física propiamente, entonces pienso que esa parte me va a hacer muy favorable.